¿Túlcingo también? Oh, sí, huele. Oye, ese es el funicón. El vaticón. El vaticón, ah, sí, sí, huele. Sí. Ah, qué albino. Sí, tú eres famosa en el internet. Sí, en la computadora. En el internet. Mi sobrina, mi sobrina dice, mira, aquí está el muchacho. Digo, no, ese es albino. Y él dice, ah, sí, yo conocí al muchacho. Allá, allá, ahí en el... En el internet dice, este es el... Este es, ¿cómo le llaman? No, no, no te dicen albino. Chonchi. Chonchi. Este es Chonchi. Entonces, la hija de mi hermana Luisa dice, le dicen, les pregunta a ellos, que... Digo, sí, ese es el... Que tú tienes un nombre, que tú no te llamas Chonchi, tú te llamas, que tú tienes tu nombre. Pero no entiendo, pues, me quedó. Sí. Entonces, mi hermano, yo le digo, yo lo conozco por albino. Y yo le digo, ese es albino, para mí es albino, porque... Sí. Porque... Sí, claro. Pues albino, yo sé que albino es tu otro hermano, ¿verdad? Alfonso. Alfonso. Ajá. Entonces, ¿cómo es el nombre tuyo, correcto? Florentino. Florentino Ramírez. Ah. ¿Y por qué te dicen albino? Pues no me quieren decirse de mi nombre. Es que es muy largo. Y albino... En la clínica, en la clínica lo tienen ahí apuntado el nombre, Florentino. Ajá. Ah. Pero Florentino, nosotros siempre, yo, bueno, yo desde que te conozco, de que sostengo uso de razón, tú para... tú eres albino. Sí. Y para mí eres albino. Y... Pues ya te acostumbraste, ¿no? Pues sí. Sí, pues le dicen tantos apodos que pobrecita le dicen el chulo, le dicen el chonchi, le dicen... Yo le, yo le nombro, yo siempre le nombro de su nombre. Yo siempre albino. Bueno, acá en el último, ¿qué? Me quité toda la flor seca de la tumba de tu mamá. Ajá. Quité toda la flor seca y entre la montanela metí lumbre. Ajá. Y ahí se quemó. Nada más las bases las recogí. Sí. Y ahí se venden. Ah, yo las dejé allá tiradas todas. ¿Qué? ¿Las velas? Las bases. Las de plástico. Ajá, las basecitas. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, no. No, pero allá había todavía en... No, eran muchas cuando abuelita. Ah. Eran muchas. Y se venden, se revenden. Pues yo las saqué de la... le saqué la... ¿la cómo más? Las flores. Ajá, la... 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 la esponja. La esponja. La esponja. La esponja. Y me iba yo a traer las... las bandejitas. Pero tu tía con tu hermana decía... Ay, mami, no llevas tanta cosa. Entonces volví a dejar... No, pues allá... allá hay todavía. Algunas están, allá están. Yo... allá las dejé. Pues las voy a ir a juntar en un costal. Si ya no hay nada, ya se las quemaron. O ya se las llevaron. No sé, no están. Pero las voy a ir a estar desde ese día. No, pero hay... hay... hay un... Hay un... hay un... Hay un montón de... Sí. ¡Ah! ¿Y un montón? Ah. Hay un montón. ¿Tú están allá? Yo no sabía que se vendía. Pues si se vende, pues ya no. No, pues el que sabe que las vende, las vende. Bueno, sí. Un peso es un peso. Sí. A mí me lo dan este... Cien pesos por todo, ¿sí? Sí. A tú pídale. Pues está bien. ¿Qué? Yo creo que allá los donde los... Los floreos, los floreos. ¿Qué pones esas? Sí. Salgo, salgo, ¿no? Sí, salgo, salgo. ¿Qué se pone listo? Pues es listo, imagínense. No, pero ese día día es hartísima. Allá está una tumba que tiene harta. ¿De esas, sí? De bandejita, no lo de esas. Creo que es la...